Liturgia de las Horas Miércoles de la novena semana del Tiempo Ordinario, Salterio 1, 2 de junio, hora sexta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Himno. Este mundo del hombre en que él se afana, tras la felicidad que tanto ansía, tú lo viste, Señor, de luz temprana y de radiante sol al mediodía. Así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida. Un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida. Poderoso Señor de nuestra historia, no tardes en venir gloriosamente. Tu luz resplandeciente, tu victoria inunde nuestra vida eternamente. Amén. Salmo 122. El Señor Esperanza del Pueblo. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú que habitas en el cielo, ten misericordia de nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Salmo 123. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros, nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. El Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. Salmo 124. El Señor vela por su pueblo. Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón, y a los que se desvían por sendas tortuosas. Que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. Lectura de la primera carta de Pedro, 1, 15, 16 Como es santo el que os llamó, sed también santos en toda vuestra conducta, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Que tus sacerdotes se vistan de justicia, que tus fieles te aclamen con júbilo. Oremos, Dios todopoderoso y lleno de amor, que a la mitad de nuestra jornada concedes un descanso a nuestra fatiga, contempla complacido el trabajo empezado. Remedia nuestras deficiencias, y haz que nuestras obras te sean agradables. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.